Vamos a otros temas. Madona está ahora en el ojo del huracán porque publicó en sus redes sociales, en Twitter, en Instagram también, un video en el que se da falsa información sobre el coronavirus, así como su supuesta cura. Inmediatamente las dos redes sociales comenzaron a recibir miles de denuncias por medio de los usuarios que estaban molestos y decían que es una irresponsabilidad difundir información falsa que solo confunde a quien la lee. Y como consecuencia, las dos redes sociales decidieron eliminar esa publicación y que, por cierto, ya había sido difundida anteriormente también por el presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump. ¿Pero qué creen? ¿Qué? Que Madonna no se quedó callada. Pues no. No, como muestra que no le importa la controversia, decidió subir el siguiente video. Acuérdense que Madonna tiene una lesión en la cadera y anda con muletas y en la rodilla. Y entonces, pues Madonna, que además es una atleta bailarina espectacular, pues ahorita ha tenido que parar el movimiento, una joguini también brutal. Entonces, pues puso este video justamente diciendo que pronto quiere volver a ser la reina de la pista. Y bueno, y como ella piensa positivo ante la controversia, pues ella lo que dice es, quiero dejar las muletas lo antes posible y volver a retomar sus clases de baile, yoga y todo. Y bueno, pues por respeto a la gente y como una acción de madurez y conciencia, en que chulada decidimos no abrir el contenido del video. El primero, quiere decir eso. El primer video, el que también habían bajado. Porque como hemos dicho en repetidas ocasiones, es importante dar a conocer la información real, fundamentada y de fuentes oficiales. Qué bonito, estoy de acuerdo. Y bueno, y todo parece indicar que de nuevo viene pleito, que se avecina una tormenta, que se atormenta una vecina. Así como lo escucha, porque fíjense, agárrate porque te tengo una información que te urge tener y vivir. El reguetonero Tito el Bambino. Así se llama. Tito el Bambino. Y su mamá le dice, mijo, Tito el Bambino publicó una fotografía en su Instagram mostrándose con muy poca ropa. Fíjate. A lo cual Julián Gil aprovechó sus redes pues para retar al cantante a que pues realmente se desnude y que lo imite en una época en donde él hacía unos calentarios. Y entonces que sea Pito el Bambino. Papitito, lo suyo es la música. Papitito. Lo suyo es el reguetón. Poner a la gente a bailar, que eso de sexy, de... Papi, hay rangos. ¿Y este qué? ¿Y este quién es? Julián Gil. Voy a subir un par de fotos, porque ahora tú estás con el guille ese de que quieres hacer un calendario. Calentarios. Voy a poner un par de fotos de la época de los calendarios para que tú veas quién es el papá de los pollitos. Allá, allá. Viniste a rebalar en la fábrica de jabón, papá. Conmigo no te metas. Póngase a cantar, papá. Póngase a cantar. Póngase a cantar. Póngase a cantar. Ya, encuédrense los dos mejor. Póngase a cantar. Póngase a cantar. A ver, quítenle la pleca. Ay, titito el bambino. O sea, es que este sí está sabros. Oye. ¿Sí, está sabros? Sí, sí, sí. Cómo no. Pura carne magra, hija. Pero ¿por qué está hablando así, Julián Gil? No sé, porque es argentino. Es argentino, pero bueno, no sé qué sea. Pero bueno, ¿saben qué? Las chuladas recomendamos que acepte el reto y en este jueves de Salchichonería pues suba las imágenes para callar la boca de quienes dicen que no se debe de desnudar. Quién sin, quién no. Yo creo que todas ganamos, ¿no? Somos las mujeres que ganamos y echamos ese gran taco de ojos. Sobre todo Mariana, que quiere ver más. Claro. Sí. Oye. Siempre. Siempre. No, pero sí está sabroso. Sí. El tito no. ¿Saben qué? Sí, encuérense. Sí, sí.